Muy buenos días. Queremos comenzar esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno comunicando, como es lógico, que la Junta de Castilla y León se ha sumado al luto oficial de dos días por el terrible atentado sufrido y padecido por la ciudad de Londres y, lógicamente, condenar enérgicamente este atentado y, además, mostrar nuestra solidaridad con las víctimas y con todas sus familias. El principal tema que se ha visto esta mañana en el Consejo de Gobierno ha sido el inicio de la tramitación de la ley de la Red de Protección a las Personas y Familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, acordada por el diálogo social y, precisamente por eso, nos acompaña la consejera de Familia de Igualdad de Oportunidades para comentarnos este anteproyecto. Consejera. Gracias, consejera. Buenos días a todos y a todas. Pues, precisamente, he informado en el Consejo de Gobierno de este anteproyecto, un proyecto que supone el primer cumplimiento de los acuerdos del diálogo social firmados el pasado día 10 de marzo, uno de los cuales se refería precisamente a la Red de Protección. De hecho, este texto que hoy presentamos está negociado y acordado en el seno del diálogo social. Es decir, es un texto trabajado con el diálogo social, con las entidades del tercer sector, con EAPN, Cruz Roja, Caritas, con las entidades locales, con la propia Junta de Castilla y León. Por lo tanto, un documento participado de consenso y trabajado con un trabajo muy intenso que quiero agradecer también, porque, desde luego, siempre esa constante implicación y la participación en proyectos como este, desde el conocimiento y desde la experiencia y la cercanía que tienen las entidades que han participado en el proyecto o en el anteproyecto a las personas vulnerables, pues, sin duda, nos da… le da mayor realce al texto, al anteproyecto de esta ley. Como saben, el diálogo y el acuerdo y el consenso son señas de identidad de esta comunidad y, además, en el ámbito del diálogo social en lo general, pero muy especialmente los servicios sociales, durante estos últimos años se han dado pasos muy importantes de la mano del diálogo social y hoy, precisamente, estamos ante otro. También esta ley, este anteproyecto de ley es un compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León y que deriva en esa prioridad que siempre ha manifestado la Junta de Castilla y León por la atención a las personas más vulnerables, que siempre es una de nuestras prioridades. La red de protección nace en el año 2013, en un momento, en un contexto económico muy complicado, en plena crisis económica y que, sin duda, había muchas personas que se encontraban en ese momento en una situación de gran vulnerabilidad. Fue una iniciativa pionera que conoce muy bien la portavoz, que se ha ido reforzando, que se ha ido mejorando su funcionamiento. En el año 2014 se aprobó, precisamente, las directrices de funcionamiento o en el 2016 también aprobamos a finales del año una ley que ha reforzado la cobertura, ha flexibilizado el acceso de sus principales prestaciones y yo creo que todo ello son buenos ejemplos del avance de la red de protección. Sin duda, una red que durante estos años ha puesto de manifiesto su eficacia, la eficacia del modelo, del trabajo en red, los datos avalan su funcionamiento, hemos atendido una media de 160.000 personas al año, o atendemos, con un presupuesto de unos 160 millones de euros. Y es por ello por lo que damos un paso más, un paso que considero importante, porque la red es pionera y, por lo tanto, la ley o el anteproyecto de ley que hoy presentamos, que además ha sido consensuado, pues también es un proyecto que es pionero, un proyecto de ley pionero y que va a avanzar, va a profundizar en el método de trabajo en red, que ha sido a su vez reconocido a nivel europeo y también por la innovación social. Un anteproyecto que pretende llegar a más personas, llegar mejor, llegar a todos los lugares y llegar antes. En concreto, este proyecto de ley va a dotar a la red de protección de un carácter estable y permanente, ampliando beneficios, mejorando sus respuestas, avanzando en el método de trabajo en red, integrando hasta 11 prestaciones y recursos más y creando cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito de la protección social. Me gustaría señalar las claves que inspiran a este anteproyecto y las principales novedades que incorpora. En primer lugar, establece que el modelo de trabajo e intervención de la red será de forma ordinaria y habitual de atender a las personas vulnerables en Castilla y León. La eficacia del trabajo de la red, a partir de la integración de recursos y medidas, ha puesto de manifiesto que es la herramienta más idónea para atender las necesidades de las personas más vulnerables. Por ello, ya no solo actuará en momentos de crisis de forma coyuntural, sino que será de forma habitual y permanente de atención. Esto es posible también gracias a que Castilla y León cuenta con un sistema de servicios sociales moderno y maduro que integra los recursos públicos, los recursos privados, que incorpora novedades clave en el sistema, como la historia social única, el registro único de personas usuarias o el catálogo de servicios sociales. Y me van a permitir que me detengan en este punto, porque ayer mismo, cuando digo que los servicios sociales de Castilla y León es un sistema moderno y maduro, ayer mismo la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales emitían un informe, el informe sobre el estado social de la nación, y ponían de ejemplo a Castilla y León, diciendo que el equilibrio entre gasto y cobertura es manifiestamente mejor en los territorios en los que se descentraliza de los servicios sociales hacia las entidades locales y que el paradigma de este sistema es Castilla y León junto con Navarra. Yo creo que es importante porque los observatorios y informes independientes así lo avalan. Este carácter ya permanente afecta a la propia denominación de la red, es decir, pierde su referencia nominal a la crisis. Por lo tanto, no va a estar circunscrita a la situación de crisis, sino que tiene un ámbito ya más amplio de carácter permanente y de carácter continuo. En segundo lugar, amplía su apoyo y atención, ya que no solo atenderá a las personas en situación de vulnerabilidad económica o social, sino también a aquellas que se encuentren en situación de desamparo personal y que requieran una actuación inmediata, activando, por lo tanto, una atención con acceso prioritario, por ejemplo, a las víctimas de violencia de género, a los menores desprotegidos o a las personas mayores incapacitadas y en desamparo. En tercer lugar, recoge, clasifica y regula los 34 recursos que actualmente se integrarían en la red, 11 más de los previstos en su inicio, garantizando así su acceso prioritario a las personas más vulnerables, incluyendo, además de los servicios sociales, aquellos de empleo y vivienda destinados a estas personas. Estos recursos se clasifican en tres tipos. En primer lugar, los recursos de protección y de atención a necesidades básicas de subsistencia, la prestación de renta garantizada de ciudadanía, el servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio, el servicio de provisión inmediata de alimentos, el servicio de tutela y acogimiento de menores en situación de desprotección, entre otros. En segundo lugar, los recursos de atención de acceso prioritario para la atención a las personas más vulnerables por encontrarse en una situación que comprometa su integridad y, especialmente, aquellas personas en situación de dependencia. Esta situación exige, en algunos casos, una activación más inmediata del recurso y, entre ellos, por ejemplo, destacarían o estarían el servicio de atención residencial de personas mayores en situación de dependencia, el servicio de teleasistencia o de ayuda a domicilio. En tercer lugar, están los recursos para la inclusión social y laboral. Por lo tanto, una vez atendidas las necesidades básicas y aquellas otras de atención prioritaria, aparecen estos recursos orientados a favorecer la autonomía de las personas, a procurar la plena inclusión social, laboral y su participación también en la vida comunitaria. De este tipo de recursos, pues, formarían los servicios de información y orientación laboral, el servicio de apoyo para la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, los programas de formación para el empleo o los contratos de inserción, entre otros. En cuarto lugar, a partir de estas prestaciones se configuran cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito social, al considerar como prestaciones esenciales las siguientes. El servicio integral de apoyo a familias en riesgo de disahucio por deuda hipotecaria, la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria, la prestación económica para alquiler de vivienda habitual y el servicio de provisión inmediata de alimentos. Esta consideración como derechos subjetivos supone que su provisión será obligatoria y estarán públicamente garantizadas. El texto, en quinto lugar, contempla, pues, los diferentes miembros que integran la red y regulan los requisitos para que sean reconocidos como tales, siempre bajo la coordinación de la Consejería de Familia. Estos pueden ser agentes de la red o colaboradores de la red. Los agentes de la red, pues, son los titulares de recursos adscritos a la red, como administraciones públicas o entidades privadas o entidades que firmen convenios para el desarrollo de prestaciones o programas de la red. Y están, además de los agentes, pues, los colaboradores, que son aquellos que participen en actuaciones que no requieran una intervención profesional. En sexto lugar, el proyecto también incide y mejora el propio funcionamiento de la red a partir del innovador sistema de funcionamiento de la red, basado en una integración de diferentes recursos y medidas, de una forma coordinada, integral, interrelacionada y dinámica. Estos servicios están caracterizados por la integración de la información de los servicios, la personalización de las respuestas a cada necesidad. Y, por ello, lo que prevé la ley es la habilitación de soportes técnicos precisos para reforzar el acceso o la colaboración con los órganos, por ejemplo, competentes en sanidad, en educación, en empleo, para tener una actuación conjunta y personalizada. Se regulan herramientas también como la valoración del caso, el plan individual de atención para planificar una atención personalizada, el profesional de referencia, que va a garantizar esa atención en cada momento de una manera integral, coordinada, personalizada. Todo ello permitirá ofrecer una respuesta unificada, con garantía de acceso, de proximidad, que atienda las diferentes necesidades de forma individualizada, inmediata, integral y profesionalizada, al objeto de procurar esa plena inclusión social, laboral y personal. El séptimo aspecto que se puede destacar es también referido a la coordinación y se contempla la figura del comisionado de la red. También se regula la comisión de seguimiento de la red, que estará formada por las administraciones públicas, por el diálogo social y las entidades del tercer sector, para hacer una evaluación, un seguimiento y una propuesta de actuaciones de mejora. En octavo lugar, se regulan las denominadas medidas de apoyo a la red, que son aquellas que, sin formar parte de esta, apoyan en la consecución de los fines de inclusión social, destacando, por ejemplo, entre estas medidas, pues el fondo de solidaridad, los planes de inserción sociolaboral, los acuerdos, por ejemplo, con operadores energéticos, de servicios energéticos y suministros básicos para evitar la pobreza energética, los acuerdos con entidades locales para mejorar la atención, especialmente en viviendas, suministros energéticos, itinerarios profesionales, etcétera. En el compromiso también de elaborar un mapa de los recursos de la red, también lo recoge la ley. Y a partir de hoy mismo, pues este texto estará abierto a la participación, un texto que, como digo, ha sido consensuado y trabajado con las entidades del tercer sector, con las entidades locales y con el diálogo social, que a partir de este momento se colgará en gobierno, que dará disposición de los ciudadanos en gobierno abierto, para después continuar con su tramitación. Por lo tanto, un proyecto que viene a avalar una metodología de trabajo que tiene Castilla y León de los servicios sociales y que, sin duda, pues va a ser un avance más, pues en la atención a las personas más vulnerables y que, sin duda, ahí comienza una nueva etapa y un nuevo compromiso con el diálogo social. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Sin duda, importante el esfuerzo de la Junta de Castilla y León en materia de protección social y, fundamentalmente, con las personas más vulnerables. Además de este importantísimo anteproyecto de ley, el Consejo de Gobierno ha conocido esta mañana y ha autorizado la aportación de 7.564.126 euros a propuesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería para iniciar las obras de infraestructuras rurales en la zona de concentración parcelaria del páramo bajo sector 4 de riego en León. Se trata de obras de concentración parcelaria que vienen a complementar la modernización del regadío, ya ejecutada por valor de más de 26 millones y medio de euros y por las que se modernizarán más de 5.500 hectáreas correspondientes en origen a 5.539 fincas que, por estas actuaciones por las que las parcelas tendrán un tamaño hasta cuatro veces superior, se transformarán en 1.311 parcelas, beneficiando con ello a 877 propietarios en las localidades leonesas de Cabañeros, Conforcos y Laguna de Negrillos. Con esta actuación se elaborará una red de caminos de 179,4 kilómetros y una red de desagües de 135,7 kilómetros. Es decir, se contará en estas zonas con los elementos fundamentales para la renovación de las estructuras productivas en las explotaciones agrarias y, además, dotamos de este modo a las explotaciones de una mayor competitividad. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación al Consejo de Gobierno tres expedientes, el primero de ellos para contratar tratamientos helvícolas en las provincias de Ávila, Burgos, León, Soria y Zamora, por valor de 4,9 millones de euros. Se trata de nueve expedientes de contratación para poder hacer tratamientos preventivos de mejora de hábitat forestal y también prevención, por lo tanto, de incendios en más de 70 localidades de cinco provincias. En concreto, en la provincia de Ávila se actuará en dos comarcas con un importe de 1.031.000 euros. En la provincia de Burgos se actuará en tres comarcas y la cuantía de inversión para hacer estas actuaciones será de 1.226.882 euros. En la provincia de León se actuará en una comarca con 1.156.817 euros. En Soria también en una comarca con 532.976 euros. Y en Zamora serán dos comarcas en las que se actuará con 1.015.806 euros. El segundo de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es para aprobar las subvenciones a empresas de transporte de viajeros para las provincias de Ávila y Segovia hacia Madrid. Como saben, esta subvención deriva del convenio del protocolo que se firmó con la Comunidad de Madrid y que devengará en un convenio posterior en el que se conformarán dos millones de euros en total. Esta primera subvención de un millón de euros previa a la firma de este convenio recoge las cuantías necesarias para el funcionamiento de este transporte durante seis meses, 2.000 usuarios diarios aproximadamente de nueve localidades de la provincia de Segovia y 300 de los 14 municipios de Ávila. Son cuatro empresas las que reciben esta subvención. La Sepulveda, 730.000 euros. R.J. Autocares, 210.000, Renfe viajeros, 90.000 y la Veloz, 60.000. Simplemente recordar que con este nuevo protocolo suscrito con la Comunidad de Madrid, los pasajeros podrán elegir el transporte urbano que quieran utilizar dentro de la propia Comunidad de Madrid, pero todo lo que son los desplazamientos desde Segovia y desde Ávila tienen bonificaciones muy importantes. Estamos hablando de bonos que tienen un ahorro en el bono ordinario de los pasajeros de un 63% y cuando se trata de pasajeros jóvenes de hasta un 84%. Por lo tanto, reducciones de los costes anuales por viajero año de 1.700 euros para los jóvenes y de en torno a los 1.500 de ahorro medio anual para las personas adultas que cada día, como digo, realicen este trayecto desde Ávila o Segovia hasta la Comunidad de Madrid. El tercero de los expedientes de la Consejería de Fomento ha sido la declaración de emergencia para la contratación del servicio de lucha contra incendios forestales en la base helitransportada de Medina de Pomar, en Burgos. El importe son 31.675 euros, que permitirá financiar esta cuadrilla compuesta por cinco miembros y actuar en la primavera de 2017 por el periodo de 35 días. La Consejería de Sanidad ha presentado tres expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. La primera de ellas para destinar 2.395.800 euros a la gestión del archivo central externo del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Se trata de una actuación, una inversión por un periodo de dos años, para la gestión y custodia de las historias clínicas de los centros hospitalarios públicos salmantinos. En segundo lugar, la Consejería de Sanidad ha presentado la aprobación de una subvención de 1.173.700 euros para el desarrollo de la e-Salud en el sistema público de salud, Censacil. Se prevé, con ello, garantizar el mantenimiento durante un año del Centro de Desarrollo de Salud del Sistema Sanitario de Castilla y León y, con él, dar un impulso a las tecnologías, el mantenimiento y garantizar el mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones propias, controlando, además, la calidad de dichas aplicaciones. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad ha sido para aprobar la renovación de licencias informáticas para los usuarios de la Gerencia Regional de Salud. Se ha comunicado la aprobación de este gasto por 230.000 euros, que permiten la actualización de las 36.000 licencias que permitirán hacer una gestión más eficiente en los puestos de trabajo, simplificando a la vez los procesos. La Consejería de Educación ha presentado dos expedientes para su aprobación en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, para aprobar una subvención de 930.000 euros a las diputaciones de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora, para financiar las obras de reparación, conservación y mejora de los colegios de educación infantil y primaria del medio rural. 150.000 euros para Burgos, Salamanca y Valladolid, 120.000 para Ávila, Palencia, Soria y Zamora. Esto permitirá hacer obras de mejora durante el año 2017 y 2018 a través de una convocatoria de subvenciones que realizarán las propias diputaciones en las que se actuará de modo cofinanciado con ellas y también con los ayuntamientos donde radica cada uno de estos centros de enseñanza primaria. En segundo lugar, la Consejería de Educación, el Consejero de Educación, ha presentado para su aprobación el currículo específico de la enseñanza secundaria para personas adultas en la comunidad autónoma, de modo que esto conducirá a la obtención del título de graduado de educación secundaria obligatoria. El currículo se organiza de forma modular en tres ámbitos, comunicación, actuación social, ámbito social y científico tecnológico, con dos niveles en cada uno de ellos para adaptar los contenidos al currículum previsto en la normativa actual. Estos son los expedientes que se han visto esta mañana en el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, los ponemos a su disposición para las cuestiones que puedan surgir. Sí, buenos días. Quería preguntarle al portavoz de la Junta sobre el tema de la Comisión de Investigación de las Cajas que ha propuesto Podemos. El Partido Popular estaría… Me oye ahora. Sí, ahora sí. Sí, le decía que quería preguntarle por el tema de la Comisión de Investigación de las Cajas que ha propuesto Podemos en las Cortes. Preguntarle si el Partido Popular en este caso va a aceptar esta comisión. Bueno, realmente estamos en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Las actuaciones del Partido Popular corresponden, lógicamente, al Grupo Popular y no se trata de hacer intromisión en las funciones de unas instituciones respecto de otras. Por lo tanto, respecto absoluto a la decisión de cada una de las instituciones en su ámbito de actuación. Por otra parte, quería preguntarle también respecto a la situación del Hospital de León. Es un hospital que, al parecer, están teniendo muchos problemas estos días, con camas cruzadas, con saturación de urgencias. Parece ser que son muchas horas las que se esperan urgencias. Hay una planta cerrada. Los indicados dicen que esa planta está cerrada por temas económicos. Sí que estaría bien abrirla. ¿Puede decirnos esto? Pues, mire, como bien sabe, la única previsión que tiene la Junta de Castilla y León es ofrecer el mejor servicio sanitario público a todas las personas que lo necesitan. Y el criterio para la ocupación de camas es siempre un criterio clínico y de diagnóstico de los propios profesionales del sistema sanitario. Por lo tanto, en esos términos es en los que se actúa permanentemente desde el sistema de salud, desde el SACIL, desde la Consejería de Sanidad, en todos y cada uno de los hospitales de la comunidad y en todas y cada una de las prácticas asistenciales que se desarrollan cada día. Sí, el ministro de Educación ha anunciado para el próximo 31 de marzo un real decreto para poder convocar plazas de maestros. En Castilla y León, en principio, se habían dado por descartadas. No sé cómo ven este real decreto y si creen que habría posibilidad de convocarlas, estaríamos a tiempo y cómo lo valoran. Se ha manifestado ya el consejero de Educación que ha asistido a una reunión precisamente en este sentido. Por lo tanto, creo que es importante el que se puedan convocar las oposiciones, que se puedan llevar a cabo las convocatorias para dar estabilidad al personal que en este momento presta sus servicios en el sistema educativo. Castilla y León fue precisamente la primera comunidad autónoma en solicitar que se diera este paso, que se pudieran convocar las oposiciones. Ahora lo que hace falta es ver los tiempos para, como ha dicho el propio consejero, saber en qué momento se puede tener esa oferta pública de empleo y convocar las oposiciones. En el momento en que tengamos presupuestos se darán los pasos que sean necesarios para poder convocar las oposiciones y, si es necesario, acumular ofertas públicas de empleo de uno o de dos años. En esos términos se ha manifestado, como digo, el propio consejero, que es quien puede informarles con mucha más puntualidad, sin duda. Ayer en las Cortes, después de que se comprobó la ausencia del consejero de Medio Ambiente, algún grupo parlamentario de la oposición pidió que se establecieran algún tipo de responsabilidades por lo que había ocurrido. Yo no sé si esto se ha abordado hoy en el Consejo de Gobierno y preguntarle en concreto si se van a pedir responsabilidades a alguien, o sea, hacer alguna investigación a ver quién fue el responsable final que el consejero no presentara un proyecto de ley. Yo creo que las cosas hay que ponerlas en sus justos términos. En cientos de leyes que se han aprobado en las Cortes regionales, aun siendo la capacidad postestativa la que tiene la Junta de Castilla y León, de hacer uso de este turno de posicionamiento, nunca ha habido ninguna cuestión. Es decir, es que esto no es casi ni una anécdota, es simplemente una cuestión puntual que por un error ha sucedido. No creo que haya que llevar el tema más allá de lo que ha sido y, desde luego, en ningún caso convertir esto en lo que planteaban algunos grupos, no una ofensa. No, no, no se trata de eso, sino simplemente de una cuestión puntual que ha surgido y que en el entorno de los cientos de leyes que se han aprobado y los cientos de normas que se aprueban en sede parlamentaria, pues no deja de ser eso, ¿no?, un hecho puntual. ¿Han detectado qué es lo que ocurrió exactamente o…? Un error humano y creo que todos podemos cometerlo y por eso no hay que avanzar en ningún otro sentido, ¿no? Sí, sobre la comisión de investigación que preguntaba mi compañero, en concreto uno de los puntos para pedir esa comisión de investigación es investigar si la Junta de Castilla y León hizo dejación de funciones en la supervisión de las cajas de ahorro. Yo no sé si ahí se abordó en el Consejo de Gobierno y si habría algún inconveniente en que la Junta compareciera para explicar si hubo en algún momento dejación de funciones en esa labor de control de las cajas de ahorro de Castilla y León. Bueno, la Junta de Castilla y León normalmente no hace dejación de funciones ni en esta ni en ninguna cuestión, pero no existiendo todavía comisión de investigación no vamos a avanzar en qué términos se tiene que manifestar cada quien. Por lo tanto, vamos a dejar que cada institución realice las actuaciones que le corresponden y seguramente las Cortes de Castilla y León decidirán conforme a sus criterios lo que tengan que decidir y a partir de ahí, desde luego, siempre dispuestos a aclarar todo lo que haya que aclarar porque lo que es bueno es que las cuestiones se conozcan y se sepa lo que cada quien tiene que defender. Sí, creo que el lunes en Madrid hay una reunión importante en relación a la PAC, ¿no? No sé si nos puede avanzar un poquito de qué va a ir esa reunión y cuál va a ser la postura de Castilla y León en este apartado. Sí, durante el lunes y martes se celebra una convención organizada por el Gobierno de España a la que asiste el comisario europeo, precisamente para conocer el posicionamiento de cada una de las comunidades autónomas respecto a lo que debe ser la PAC más allá del 2020. El posicionamiento que lleva Castilla y León a esta conferencia es el que deriva del trabajo previo que se ha hecho con los sindicatos agrarios y las cooperativas, que a su vez se puso en conocimiento y se compartió con el sector la pasada semana en una jornada a la que asistieron más de trescientas personas en las que cada uno de los sectores, representantes de cada uno de los sectores agrarios y ganaderos expusieron cuál era la defensa que quería que la Junta de Castilla y León llevara precisamente el lunes a Madrid. Por lo tanto, en los términos en los que nos vamos a manifestar el posicionamiento previo, vaya por delante, que Castilla y León lleva el lunes es el acordado por el sector en esta reunión y previamente por los grupos de trabajo formados por sindicatos y cooperativas. La apuesta clara por una PAC que sea garantista, que ofrezca posibilidades y mecanismos de rentabilidad al sector y, sobre todo, que apueste por la agricultura real, por las personas que realmente se dedican a la agricultura y el rejuvenecimiento necesario del sector en este momento. En líneas generales, ese es el posicionamiento que no difiere del que se recogió en aquella jornada. Y si estos días también se están sucediendo movilizaciones de los sindicatos en las patronales provinciales por el tema de los salarios, porque Castilla y León es una de las comunidades con los salarios más bajos. Yo le quería preguntar, ¿la Junta de Castilla y León, a la hora de conceder ayudas a las empresas, no les puede de alguna manera, sobre todo teniendo en cuenta que usted es el propio consejero de Empleo, ha reconocido que efectivamente estaría bien que hubiera un incremento salarial por parte de los empresarios? ¿No les podría exigir a los empresarios algún compromiso en ese sentido? No a cambio de recibir la ayuda, pero sí, digamos, un poquito condicionada la ayuda, ¿no? Algún gesto de subir los salarios. Bueno, creo que son cuestiones totalmente diferentes. Por un lado están los convenios colectivos, la actividad empresarial, los temas de competitividad y, por otro lado, las líneas de apoyo que pueda tener la Junta de Castilla y León al desarrollo de la industria, nuestra comunidad autónoma, que efectivamente está teniendo buenos resultados. Lo que pueda ser la negociación colectiva, la negociación sindical, como bien sabes, está llevando a cabo a nivel nacional por la propia ministra. Por lo tanto, los términos en los que se avance en esa negociación serán los que se apliquen no solo en las empresas de Castilla y León, sino a nivel nacional. Eso es a lo que nos tenemos que sujetar. Sí, sobre las oposiciones de educación estamos hablando. Si no hay presupuesto, ¿se podrían convocar? Hasta que no se aprueben los presupuestos no se puede aprobar la oferta pública de empleo y, por lo tanto, no se pueden sacar las convocatorias. Es decir, es una cuestión de tiempos. Eso no quiere decir que la oferta pública de empleo no exista, sino que las plazas se sumarán, como ha dicho el consejero, la oferta de empleo de 2017 y la oferta de empleo de 2018. El Gobierno ha anunciado que aprobará sus presupuestos el 31 de marzo. ¿Supone eso que la Junta va a retrasar unas semanas la aprobación de los suyos? Bueno, lógicamente creo que lo comentábamos la semana pasada. Es importante que haya presupuestos del Estado, sin ninguna duda. Es una posición interesante la que venimos también trabajando conjuntamente, como bien saben. Pero la Junta de Castilla y León, actuando de modo proactivo y con carácter yo creo que responsable, primero avanzó en la prórroga presupuestaria para poder seguir trabajando, como estamos viendo, semana tras semana. Y, en segundo lugar, en la elaboración de los presupuestos que queremos que se aprueben en el mes de abril. Si hay que hacer alguna modificación derivada de los presupuestos del Estado, pues podrá ser en los días después de Semana Santa, sino pues las semanas previas a la Semana Santa. Es decir, estamos hablando del mes de abril para poder llevar los presupuestos a las cortes. Sí, quería preguntarle a la consejera de Familias sobre esta red de protección a personas. Quería saber exactamente, yo no sé, por lo que le he entendido, un poquito todo lo que usted ha comentado estaba ya dentro de… ¿cuál es la novedad, digamos, que incorpora esto? Vamos a ver, es una red de protección que existía desde el 2013. En el 2014 se aprobaron unas directrices de funcionamiento y había un compromiso del presidente Herrera de aprobar una ley de esta red de protección a las personas y a las familias. Y no solo eso, sino que un compromiso con el diálogo social que hemos acordado, que hemos pactado y que es un documento del diálogo social. Usted me dice de las novedades. Primero, que deja de estar únicamente vigente de manera coyuntural en los periodos de crisis, sino que ya la red de protección toma un carácter permanente y estable, que ofrece más recursos de 23 a 34, que ofrece más derechos, cuatro derechos subjetivos más a las personas más vulnerables y, por lo tanto, mejores respuestas y mayor atención. ¿Qué son, digamos, esos colectivos vulnerables que se incorporan ahora a esta protección que antes no estaban, digamos, dentro de esa protección? Pues, mire, el asunto viene en la nota de prensa. Lo tiene usted totalmente en la nota de prensa descrito, los 11 que se incorporan a la red, pero son los servicios de centros de emergencia, casa acogida, viviendas destinadas a víctimas de violencia de género. Se recoge también el carácter prioritario y urgente para activar recursos en casos de que una persona tenga especiales dificultades y prácticamente quedar fuera del sistema, activar recursos de manera urgente e inmediata. Se incorporan recursos también en materia de empleo, de vivienda, de prestaciones económicas para el pago de alquiler. En definitiva, es una red más potente y que ofrece más derechos, más recursos y mejora, por lo tanto, la atención. Con la ley se consigue eso y desde el consenso y el diálogo, con el diálogo social, con las entidades del tercer sector y con las corporaciones locales. Sí, para hablar de plazos, ¿cuándo prevén aprobar la ley? ¿Cuándo podrán ser efectivos estos cuatro nuevos derechos subjetivos y las prestaciones? Esperamos, bueno, ahora colgaremos un gobierno abierto, lo pondremos a disposición de los ciudadanos. Esperamos poder remitirlo a las Cortes, pues, en unos cuatro o seis meses, para que pueda ser debatido y aprobado en el marco de las Cortes, para tenerlo aprobado este año 2017, por lo menos. Sí, consejera. En el ámbito de la violencia de género, usted ha hablado también de que van a estar de las casas de acogida, ¿me ha parecido entender, dentro de este tema? Sí, se trata de activar recursos de carácter urgente en casos en los que una mujer víctima de violencia de género, por ejemplo, pues, tenga que salir de una situación de riesgo en su ámbito más próximo y se puede activar un recurso con carácter prioritario o una ayuda de emergencia que, por ejemplo, se tramita en un mes, que pueda activarse con carácter urgente, pues, para que esa situación no la carree mayor vulnerabilidad. Lo digo porque, precisamente, las asociaciones de violencia de género lo que dicen es que, una vez que la mujer ya ha dado el paso y demás, luego está el tema del empleo, ¿no? Que hay muchas mujeres que, a lo mejor, no tienen recursos económicos porque no encuentran un empleo, ¿no? El modelo de atención, cambio de tema, modelo de atención que estamos desarrollando e implantando desde septiembre del 2015, que es el modelo de atención integral, uno de los fines del propio modelo, aparte de la sensibilización, la prevención y la atención integral, el último es la normalización y la integración sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género. Y, por lo tanto, el año 2016 y este año hemos activado también subvenciones para incentivar la contratación por parte de empresas a mujeres víctimas de violencia de género. Hemos incorporado en julio del 2016 cláusulas, nuevas cláusulas sociales en la contratación pública, donde se prioriza como a las mujeres víctimas de violencia de género en la contratación. Y hemos activado un nuevo programa que se llama Pencil, que también quiere activar no solo la inserción laboral, sino también la habilitación en capacidades, en habilidades, para que las víctimas de violencia de género puedan tener acceso al mercado laboral y, por lo tanto, normalizar su vida. Sí. Entre esos derechos subjetivos que se incluyen en el anteproyecto de ley está, por ejemplo, la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria o para el alquiler. No sé si tiene una cuantía máxima y mínima y una duración. A ver, está todo regulado en… está en el texto de la ley, no con cuantías que habrá que ir definiendo. Creo que es como máximo el 50% del IPREN, pero… Tengo que comprobarlo. Sí. El importe máximo anual de esta ayuda económica sería el 50% de la cuantía del IPREN anual, como máximo. La de situación de deuda hipotecaria y la otra también. Y la de deuda por alquiler de vivienda, igualmente ese sería el importe máximo. Luego, dentro del propio texto, pues ya viene muchísimo más detalle, ¿no?, quiénes son los beneficiarios, qué requisitos tienen que cumplir. Pero, bueno, eso es lo que preguntaban y eso sería. Sí, quería preguntarle también a la consejera de Familia. Es verdad que hay una comisión no permanente en las Cortes que va a tratar este tema de la violencia de género, ¿no?, avanzar en este tema en Castilla y León. Estamos viendo que las mujeres, cuando llegan a denunciar, pues se sienten un poquito desprotegidas, algunas retiran la denuncia. También el otro día vimos que María Boado, creo que se llama, la fiscal de violencia de género, demandaba como más profesionales, psicólogos forenses, ¿no?, el convenio que tienen ustedes con los psicólogos, que eso es otra cosa, ¿no?, pero sí en este otro campo. Realmente todas estas necesidades se van a arbitrar y, en todo caso, ¿por qué la comisión no se reúne todo lo que debería reunirse, cuando es un tema tan importante, ¿no?, este? La comisión depende del funcionamiento de las Cortes y el Gobierno no tiene mucha voz ni participa de una manera activa en esas convocatorias, son los grupos políticos, pero sin duda yo veo como un paso muy importante que exista esa comisión para que aborde desde los diferentes puntos de vista profesionales los contenidos y, sobre todo, con el fin de mejorar la atención integral a las víctimas de violencia, pero no solo eso, sino que hemos tenido la oportunidad también desde Castilla y León de poner voz y exponer en el Senado, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el modelo de Castilla y León en atención integral a las víctimas de violencia de género para el futuro pacto de Estado en esta materia, acordado en la conferencia de presidentes. Yo creo que ese pacto y, a su vez, la comisión, pues sin duda nos van a arrojar también medidas, acciones que nos van a permitir mejorar. Yo creo que esa es la convicción que tenemos desde la Junta de Castilla y León y estoy convencida que esa convicción también inspira a esa comisión y a todos los grupos políticos, ¿no?, el mejorar no solo la atención, la protección, la sensibilización y la ampliación, ¿no?, de derechos también para las víctimas. Sí, consejera, ¿cómo va la plaga de topillos? Hace unas semanas que hablamos del tema, yo no sé si después de la resolución del TSJ han detectado una mayor demanda de los ayuntamientos que dijo que estaban un poco… Sí, ha habido…, hubo reuniones, como les anuncié, organizadas desde la consejería y las delegaciones territoriales con todos los ayuntamientos que pudieran tomar medidas si no se hubieran iniciado en ese momento y eso hizo que se activaran de forma importante todas las medidas. En este momento se está actuando con todo el paquete, las nueve o diez medidas que están autorizadas en el plan fitosanitario. Se amplió el periodo de quemas hasta la semana pasada, ese plazo que Medio Ambiente consideró que era razonable, conforme también a cómo va la evolución de las aves y de los incendios, es decir, siempre de una forma controlada y coordinada. Y también se ha aprobado por parte de la Comisión de Expertos del Ministerio la ampliación del periodo para uso del rodenticida. Por lo tanto, se está actuando en todas las zonas de forma contundente con todas las medidas que están habilitadas y en este momento, además, desde las secciones agrarias comarcales se están poniendo en contacto con aquellos agricultores que todavía no han tomado medidas, a pesar de tener afectación en sus fincas. De lo que se trata es de aprovechar todas las medidas previstas en el conjunto que aprobaron los expertos, en ese plan fitosanitario aprobados por los expertos a nivel nacional y que el hecho de que no se actúe en una zona no perjudique al resto en las que sí que se está actuando. Por lo tanto, pues tenemos desplegado todo el equipo por el territorio para convencer y para ayudar en las actuaciones que sean necesarias. ¿Cómo valora la situación actual? Bueno, realmente en este momento parece que está bastante más controlado, pero no quiero ser ni optimista ni pesimista. Esto es una plaga y, como tal, es muy difícil decir y predecir cómo va a evolucionar. Lo importante es adoptar todas las medidas que los expertos nacionales nos han autorizado y que, aplicándolas, se ve que donde se están aplicando realmente se reduce la población. ¿Cuándo han ampliado el uso del rodenticida? Pues hasta mediados de abril, creo recordar. Hay que actuar con todas las medidas de aquí a esa fecha y con el resto a partir de ese momento también. Muy bien, muchas gracias.